Y voló, y su vuelo fue de otro color, y cantó, y su canto fue de otro color. Cuando volvió a la casita verde, el hombrecito verde lo esperaba con una verde sonrisa. ¡Hola pájaro! Y lo miró revolotear sobre el sillón verde, la verdus pava y el libro verde. Y en cada vuelo verde y en cada trino, el pájaro dejaba manchitas amarillas. Tenía unos puntos blancos y violetas. El hombrecito verde vio con la sombra cómo su pájaro podía colores en su sillón verde, en sus portinas, en su cafetera. ¡Oh no! Y primero vio a su pájaro. Y lo encontró un poco lila. Y un poco verde mal. ¡Oh no! Y lo encontró un poco la pintura verde y el pincel verde. Pintó el pico, pintó las plumas, pintó las patas. Verde, verde, verdemente pintó todo su pájaro. Pero cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto. Y cuando el pájaro voló, no pudo pintar su vuelo. Todo era verdemente inútil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.